Buenas noches, hermanos. Dios les continúa bendiciendo. La verdad que uno tiene que ser agradecido con Dios. Yo tengo que pedirle hoy perdón al Señor y a todos ustedes, porque la verdad yo era muy escéptico a la profecía. Yo era de los que decía, y vuelvo y repito, pido perdón, que habían cambiado a las brujas por la profecía en el oído. Yo soy pastor, tengo ministerio de 30 años. Viajé a la ciudad de Panamá por cosas de la vida, y conocí a una hermana colombiana que me insistía demasiado en que fuéramos a la iglesia ministerial de Jesucristo en el barrio de Los Pueblos, hacia la salida de Panamá, y yo no hallaba cómo zafarme, porque créanme, no creía. Dios, en su misericordia, un día me llevó allá a la iglesia ministerial, fui y yo dije, bueno, me voy a quitar a esta hermana de encima, porque la verdad ya me da pena. Yo estaba separado, no quería saber nada de iglesia, no quería saber absolutamente nada de las denominaciones, porque con respeto lo digo, bueno, cosas muy fuertes que no vienen al caso. Entonces, en que ese día, para Semana Santa, el señor utilizó una hermana, solo le faltó decirme mi nombre y mi fecha de nacimiento. Yo dije, bueno, señor, ¿pero esto qué es? Dije, más sin embargo, esperemos a ver. Quedó mi semillita, de Panamá viajé a Colombia, vine, llegué a Sogamoso, porque en Boyacá hay un corredor industrial muy interesante. Bueno, yo dije, solo hay un Espíritu Santo. Otra persona, otro vaso diferente, otro varón, me volvió a decir muy parecido. Y yo dije, bueno, esto ya está, señor, esto es tuyo. Yo venía muy herido, venía decepcionado, no quería saber nada del señor, no quería saber nada de iglesia, no quería saber nada, absolutamente nada. Yo hoy quiero darle las gracias a Dios por este ministerio. Le doy las gracias al señor por la sierva que lo utiliza en este lugar, en este ministerio, y a todos los vasos que lo ha utilizado en Panamá, en Sogamoso, en todo el mundo, porque Dios ha restaurado mi fe por medio de este ministerio. El señor me dio en profecía, me dijo, de que una hija mía, de un ser querido muy, muy, muy amado por mí, iba a sufrir de una situación bien fuerte. Efectivamente, mi hija menor apareció con un tumor en un riñón y el panorama no era absolutamente nada, nada amable, ni nada grato. En oración el señor, en su misericordia, permitió las ecografías, hace ocho días fuimos al médico, le hicieron su eco, todo esto, y el riñón está totalmente limpio, y ella está embarazada. Entonces hoy quiero darle la gloria a mi señor. Amén, gloria a nuestro Dios. Gracias. Amén, gloria a nuestro Dios. La gloria siempre sea para nuestro Señor.